Feliz domingo para todos. El cuarto domingo de Pascua es conocido en nuestra Iglesia Católica como el Domingo del Buen Pastor. Cada año, no importa el ciclo litúrgico en el que nos encontremos, el cuarto domingo de Pascua nos vuelve la mirada hacia esa imagen preciosa, la del Pastor que se ocupa de sus ovejas, que las cuida, que las alimenta, que las defiende. Y por eso, en este domingo hemos de mirar a Cristo como Pastor de nuestras vidas y hemos de aprender a mirarnos como ovejas de su rebaño, según aquello que dice el Salmo. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. En cada año litúrgico hay un énfasis diferente. Como sabemos, nos encontramos en el ciclo C. Y en este año, el énfasis para la fiesta del buen Pastor está en la palabra poder. Es interesante el análisis que hace Santo Tomás de Aquino sobre el poder. Porque nos dice que el poder tiene características de medio, no de fin. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el poder nosotros lo utilizamos para obtener otros fines. Por ejemplo, hay personas que utilizan el poder político para enriquecerse o para volverse famosos. Pero cuidado, no hay que tratar al poder como una cosa perversa en sí misma, porque el poder también puede tener una finalidad buena. Así, por ejemplo, una persona puede tener una gran empresa que tiene un tremendo impacto en la sociedad. Y precisamente porque es poderoso, hace un gran bien. Por ejemplo, le da empleo a muchísima gente, alimenta a muchas familias, mejora la calidad de vida de toda una región. Por eso Santo Tomás nos dice que el poder no es un fin, sino un medio. Y en la medida en que es un medio, pues puede servir para cosas buenas o puede servir para cosas malas. En este domingo cuarto de Pascua del ciclo C, el énfasis está, como ya dije, en el poder. Cristo dice, nadie arrebatará mis ovejas de mis manos. Y refiriéndose a nuestro Padre del Cielo, dice, el Padre es mayor que todos. El Padre me ha entregado las ovejas. Es decir, Cristo habla con ponderación del poder de Dios Padre y de su propio poder. Nadie puede oponerse al designio de Dios y nadie puede, nadie puede quitarle sus ovejas. Es decir, que Cristo, Cristo de verdad es el pantocrator, como dicen en griego, el que todo lo puede, el que está por encima de todos. Es un elogio del poder de Cristo. Pero este poder no tiene por qué preocuparnos, más bien tiene mucho de qué alegrarnos. Qué bueno es saber que esas manos en las que estamos, las manos poderosas de Cristo, son las mismas manos llenas de bondad y de milagros. Qué bueno es saber que el mismo corazón que palpita con ternura por nosotros es el que está al centro de este despliegue de poder que nos defiende. Qué bueno es sentirse uno protegido, guiado, acompañado por el que es poderoso. ¿Por qué? Porque es bueno. Si el poder tiene características de medio, el mismo santo Tomás, que esto nos enseñó, también nos aclara, el bien tiene características de fin. Entonces, si Dios es poderoso, ese solo dato nos dejaría como en vilo. Ahora, ¿quién sabe qué va a hacer de mí? Era lo que pasaba con las religiones paganas, las religiones de los griegos o de los muiscas o de los aztecas. Los dioses son poderosos. ¿Quién sabe qué van a hacer de nosotros? Nosotros no hablamos así. Nosotros los cristianos no hablamos así. Tenemos la certeza de que el mismo Dios, que es poderoso, utiliza ese poder para sanarnos, para cuidarnos, para alimentarnos y para defendernos. A Él sea la gloria por los siglos. Amén.